ahora se supone que conocemos todas las herramientas necesarias para ir resolviendo este ejercicio nos piden hallar las 5 raíces dado que es un polinomio de quinto grado de este polinomio y nos tían como dato que comparte al menos una, dice al menos una, raíz con este otro que es de grado 3 así que me va a convenir analizar primero este para ver que raíz de este me sirve acá de otro modo yo podría buscar en este a ver si tiene raíces racionales que se armen con los divisores de este coeficiente y de este coeficiente ¿si? de acuerdo al teorema digamos ¿por qué? porque este polinomio tiene todos los coeficientes enteros pasa que me va a dar un buen trabajo ¿por qué? porque el 18 tiene como divisor 1, 2, 3, 6, 9, etc, etc, etc así que voy a tener que trabajar un rato largo, positivo o negativo voy a tratar de ubicarlo por este lado que es más fácil es más, yo no resisto la tentación de hacer esto con lo que se aprende en el secundario que es factorear este polinomio no utilizando el teorema de Gauss necesariamente sino factoreándolo con el caso de factorear que se llamaba factor común por grupos también voy a aplicar el teorema de Gauss puedo hacerlo, está bien, pero este es como que a los gritos pide que yo haga acá un caso de factoreo ¿y para qué me sirve a mí el factoreo? y porque una vez que lo tengo factoreado las raíces están todas a la vista así que lo voy a hacer de esas dos maneras ¿si? nada más que por sacarme el gusto y ver que no es más difícil ¿por qué yo digo que esto pide a los gritos ser factoreado por el segundo caso, como se llamaba? factor común por grupos tengo un 9 acá y un 9 acá tengo x cubo y x cuadrado yo puedo decir que esto es de acá saco x cuadrado factor común me queda x menos 1 más de estos dos saco el 9 x menos 1 la ventaja de acordarse los casos de factoreo o de practicar y verbos y ahora voy a decir x menos 1 lo saco factor común de este término y de por x cuadrado más 9 yo voy a pensar ahora cómo factorear esto voy a pensar qué valor de x hace que esto sea 0 y justo no es un valor real porque si yo planteo que x cuadrado más 9 es igual a 0 me queda x cuadrado igual a menos 9 y sé que la única cosa que elevado al cuadrado me da menos 9 es un número imaginario 3y eso sería un valor de x y menos 3y sería otro valor de x que cumplen con esta ecuación de acuerdo a lo que vimos en números complejos 3 al cuadrado es 9 y al cuadrado es menos 1 así que cumple y este es el otro esto también es un pequeño polinomio o sea que ya ahí veo que hay dos raíces que son complejas o imaginarias puras pero son complejos conjugados si no planteo esta ecuación de acá digo x al cuadrado más 0x más 9 igual a 0 y aplico más cara menos b más menos todo lo que ustedes ya saben y hemos hecho mucho si no ven esto si esto les parece raro estar un poco crudo todavía ¿estamos? o sea que si yo termino de factorear esto me queda x menos 3y por x menos menos 3y o sea x más 3y esto no se veía en el secundario factorear con raíces imaginarias pero ya lo vimos o sea que acá tengo las 3 raíces de este polinomio alguna de estas o más de una va a ser raíz de aquella así que empiezo a probarlo ¿si? voy a probar si p de 1 me da 0 ah, esperen yo lo hice factoreando esto, discúlpenme si lo hubiera hecho si hubiera querido hallar las raíces de este usando el teorema de Gauss hubiera tomado todos los divisores todas las raíces suponiendo que es racional la raíz que estoy buscando voy a buscar todos los divisores de 9 sería más menos 1 más menos 3 más menos 9 y la combinaría con los divisores de este que es el 1 ¿si? o sea que alguna de las raíces si llega a ser racional puede ser 1 o menos 1 3 o menos 3 9 o menos 9 yo ya sé que es 1 si yo ponía acá q de 1 voy probando q de 1 es 1 menos 1 más 9 menos 9 0 por lo tanto tengo esta primera raíz lo divido q de x planteo que q de x lo debo poder escribir como un polinomio t de x por x menos 1 y como encuentro este haciendo la división con Ruffini divido todo este polinomio x cubo menos x cuadrado menos x menos 9 por este acá se supone que hay un resto que va de 0 este 0 x menos 1 pongo 1 acá bajo el 1 0 9 9 después 1 es 9 menos 9 me dio resto 0 y el polinomio que me queda es t de x es x al cuadrado debajo 1 a este más 0x más 9 y este lo factoré como hemos planteado acá buscando las raíces de esta manera como x menos 3y por x más 3y ya llegué a esto mismo o sea que o lo resuelvo así tirando alguna de estas soluciones a ver cuál acierto pasa que tengo que hacer a lo sumo 6 pruebas es un poco de trabajo o le busco esta vuelta ahora me voy al otro polinomio ahora sí empiezo con p de x me pregunto p de 1 será igual a 0 si yo reemplazo 1 acá 1 menos 1 es 0 más 8 porque estoy reemplazando por 1 menos 11 menos 9 no, esto no da 1 esto es distinto o sea que si hay una raíz en común entre este polinomio o sea si hay una raíz de estas que también es raíz de estas justo el 1 no es puede ser el 3y puede ser perfectamente yo debería verificar que p de 3y es igual a 0 ¿si? y que p de menos 3y también debe ser igual a 0 ¿por qué estas dos? si es una tiene que ser la otra porque mi polinomio tiene coeficientes reales ¿si? y si había una raíz que era un complejo esto es un complejo subconjugado también debiera ser raíz si quieren verifiquen ustedes yo no voy a poner acá 3y a la quinta y a la salud porque lo voy a hacer de otra manera yo voy a asumir que estas dos son raíces y verificarlo de otra forma fíjense que esas dos raíces forman este polinomio si son efectivamente raíces quiere decir que p de x debe poder escribirse como un polinomio s de x por x cuadrado más 9 más un resto esto es por el el algoritmo de la división más un resto que tiene que ser 0 si no no me sirve así que yo voy a buscar este polinomio s de x y ya voy a tener dos raíces confirmadas estas dos que están incluidas acá voy a hacer la cuenta tradicional de división x a la quinta menos x a la cuarta menos x a la cuarta más 8x al cubo menos 11x cuadrado 9x menos 18 esto es 9 y lo divido por x cuadrado más 0x más 9 siempre completos y ordenados estoy haciendo la división por x menos 3y por x menos menos 3y al mismo tiempo en una sola cuenta puesto que estos dos factores están acá más vale que el resto me dé 0 si no hay algo raro o no está bien el enunciado o me equivoqué muy bien ¿qué pongo acá? que multiplicado por esto me dé x a la quinta esto por esto más 0x a la cuarta esto por esto más 9x cubo resto esto se cancela con esto me queda menos x a la cuarta 8 menos 9 es menos x al cubo hasta ahí creo que voy bien y ahora empiezo con este ¿qué pongo acá? menos x al cuadrado x al cuadrado por x al cuadrado x a la cuarta menos por más menos listo esto por 0 es más o menos 0x al cubo esto por esto menos 9x cuadrado resto cancelo este con este menos x al cubo menos 0 es menos x al cubo menos 11 menos menos 9 o sea más 9 menos 11 más 9 es menos 12x cuadrado y acá tengo que poner menos 2 para que multiplicado por esta perdón menos 2 no ok menos x tal que esto multiplicado por esto es igual a esto menos x al cubo más 0x cuadrado menos 9x resto cancelo me queda menos 2x cuadrado menos 9x menos menos 9 me da más 0x se me van así que ahora tengo que agregar acá algo que multiplicado por esto me de esto ya se está acabando va menos 2 menos 2 por x cuadrado menos 2x cuadrado menos 2 por 0 es 0x menos 2 por 9 es menos 18 18 cuando el resto fíjense esto se cancela con esto esto me da 0 y este 18 menos menos 18 me da 0 me dio resto 0 menos mal si no me había equivocado en aquí y ahora yo ya sé que p de x ese polinomio p de x lo puedo escribir como s de x que es esto x al cubo menos x al cuadrado menos x menos 2 por x al cuadrado más 9 acá tengo las tres raíces que me faltan y ahora va a ser fácil buscar esto porque tienen que ser se tienen que armar si es que son reales si con los divisores del 2 o sea que las raíces las voy a buscar entre los posibles cocientes que yo arme con más menos 1 más menos 2 y como divisor los coeficientes de este perdón los divisores de este coeficiente que es 1 pruebo con 1 con 1 no me da este polinomio s de x yo digo s de 1 no es 0 distinto de 0 s de menos 1 con menos 1 me queda menos 1 menos 1 más 1 tampoco si hago las cuentas no da cuando pruebo de hacer s de 2 ahí me gusta 2 2 al cubo es 8 menos 4 menos 2 menos 2 me da 0 este me da 0 entonces continúo con esa idea de factorear para encontrar las soluciones yo digo s de x será igual a un polinomio m de x por x menos esta raíz más un resto que debe ser igual a 0 que sale de acá por el teorema de resto s de 2 si no me daba 0 esto no podía pretender que el resto de la división esta de s de x por x menos 2 fuese 0 bueno como hago eso corro fin pongo x cubo menos x cuadrado menos x menos 2 dividido x menos 2 1 menos 1 menos 1 vuelvo 1 por 2 2 sumo respecto a 0 o sea que mi m de x es 1 x cuadrado bajo el grado en 1 más x más 1 y ahora empiezo a factorear acá vamos a volver al polinomio original p de x es igual a s de x y s de x es m de x esto x cuadrado más x más 1 por m de x por x menos 2 por x menos 2 por x cuadrado más 9 me falta plantear ahora que esto puede ser igual a 0 lo igual a 0 y digo x cuadrado más x más 1 igual a 0 y calculo las raíces las voy a llamar 1, 2, 3 son la 4 y la 5 perdón 4 y 5 las últimas dos raíces con la fórmula con la fórmula de bajar la fórmula resolución menos 1 más menos la raíz de 1 menos 4 por 1 por 1 sobre 2 por 1 esto me da así menos 1 medio más menos la raíz de 3i porque acá queda negativo ¿sí? a ver me queda así la raíz de menos 3 sobre 2 también distribuí este 2 o sea que me queda menos 1 medio más y menos la raíz de menos 3 es la raíz de 3 que es un número real que existe por i la unidad imaginaria todo dividido 2 ya está resuelto el problema porque ya tengo todas las raíces ahora lo que tengo que hacer es encontrarlas acá en algún lado fueron quedando voy a escribir la solución del problema pero mejor dicho voy a escribir el polinomio PDX como un producto aprovecho para incluir una notación que no aparece en la práctica mucho este producto PDX perdón el polinomio PDX es el coeficiente A que tiene acá que es 1 por la productoria esto es una letra pi desde i igual a 1 hasta 5 de x menos x 1 no viene mal acostumbrarse a esto esto no es otra cosa que poner A vale 1 por x menos x 1 ¿cuál era la primer raíz que habíamos encontrado? esta x menos 3i por x menos x 2 acá teníamos dos raíces yo había hecho un lugar habíamos encontrado que 3i era una raíz menos 3i era otra después encontramos una real la única real que estaba acá 2 ¿si? entonces hago x por x menos 3i por x más 3i por x menos 2 y ahora aparecen estas dos por x menos menos 1 medio más la raíz de 3 sobre 2 por i por queda poco espacio menos 1 medio menos la raíz de 3 sobre 2 por i ahí tengo los 5 factores que hacen esta productoria bueno las agregué donde correspondía no me volvió a olvidar esto lo quiero poner acá menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i menos 1 medio menos raíz de 3 sobre 2 por i ahí están las 5 raíces que me pedían acá está el polinomio factoreado cosa que no me pedía el ejercicio esto es esto ¿si? y esto es x cuadrado más x más 1 si a mí me hubiesen pedido me explayo un poco con esto para repasar conceptos si a mí me piden que lo factoree en complejos en polinomios con coeficientes complejos corresponde a esto polinomios irreductibles ¿si? no se pueden hacer más chicos ahora si me lo piden en reales en polinomios con coeficientes reales tendría que haber puesto esto así p de x es igual a ver este polinomio era x cuadrado más 9 este es tiene coeficientes reales y este otro era x cuadrado más x más 1 la solución completa y correcta es esta sale de esta forma y salen las 5 las 5 raíces ¿si? no hay ninguna raíz muy bien hasta el próximo ¡Gracias!